Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta, amigos oyentes, el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia. En la sintonía de Onda 0.0 de su frecuencia modulada, con ella, la más bella, nuestra querida Natalia Sánchez. ¿Cómo estás, querida? Hola a todos, pues muy bien, muy contenta. Muy contenta, ¿verdad? Sí. Claro que sí, muy contenta, muy feliz, porque atención, queridos, ahí está ella, la más bella. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo de Medios Días y de la sintonía de Onda 0. Ay, muchas gracias, me hace mucha ilusión. Muchísimas felicidades, ven aquí, dame un beso. Cumplir años con vosotros. Dame un beso, guapísima mía. Aquí, hacia este lado, de... Muchísimas felicidades. Te tiro de las orejillas. Sí, tírame. A ver, son... Son muchas veces. Son veintipocos. Un cuarto de siglo. Un cuarto, veinticinco añazos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... Ay, pero no tan fuerte. Y esta otra oreja, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco, y veintiséis también. Para el año que viene ya. Bueno, ¿y qué te han regalado? Ay, pues todavía nada, porque claro, he venido aquí directa. Ah, directa. ¿Eso quiere decir que no me habéis regalado nada? Ah, hasta las dos de la tarde, nada de nada. Aquí vas a estar sufriendo, querida. Sufriendo. Veinticinco años. Veinticinco añazos. Te has querido en mis pechos. Con muchas vivencias, ¿eh? Muchas vivencias. Hago yo sola mis bodas de plata, fíjate. Sus bodas de plata, qué cosas tiene. Nuestra Natalí que te vi cumple veinticinco añazos, como veinticinco soles. Ahí está. Natalía, qué juego de cintura, cómo se mueve, cómo baila. Ay. Nuestra querida Natalí que te vi, veinticinco añazos. ¿Quién pillara los veinticinco años, eh, amigos oyentes? Qué contentos estamos todos, porque a las dos en punto vamos a irnos todos a comer. Gracias a Natalía Sánchez, que es una belleza. Un detallazo, un detallazo. A brindar, sobre todo. A brindar, antes comer. Detallazo. Aquí siempre se come antes. Sí, claro. Después ya brindemos. Qué detallazo al invitarnos a todos. Hombre, por supuesto. Qué cosa está. ¿Dónde va a parar? Tiras la casa por la ventana hoy, que cumpleaños tan bonita. Es un día muy especial. Sí, sí, ya nos tenemos encargada la tarta. Claro. Con veinticinco velas, como veinticinco soles. Ay, me voy a hinchar a soplar. Te vas a hinchar a todo, si quieres. A todo. Y luego esta noche con la familia. Con la familia y con el que te cuen. Con la familia y allí todos, celebrándolo a tope. Cambia, cambia de tercio. Bueno, Natalia en su cumpleaños también pregunta al pueblo. Y el pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalí que te vi, tararí tararí. Querida Natalí, que es lo que nos has contado hoy, que es lo que has preguntado al pueblo. Pues Jorge, un día más estamos con todos nuestros oyentes para hacerles la mañana más amena y divertida. Que seguro que os escucháis unos a otros o incluso conocéis la voz de vuestros vecinos en nuestros micrófonos. Porque este es vuestro espacio. Hoy además hemos salido a preguntar porque queremos saber vuestras ideas y opiniones. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Os vais de vacaciones este verano? Vamos a ver lo que nos habéis contado. ¿Se va a ir usted de vacaciones este verano? No, yo soy muy calurosa. He estado el mes pasado en Oropesa del Mar. Ahora ya cuando ya acaben los calores, que yo en mi casa estoy muy a gusto. No aguanto el calor. O sea, que mejor en casita fresquera y ya está. Sí, yo de irme me iré en septiembre. No da tanto calor. ¿Y a dónde se irá? ¿Al norte o no? Al norte sí, no estoy encantada. Yo a las veces que voy al norte para mí es lo mejor porque yo no aguanto el verano. ¿Usted se iría de vacaciones este verano? Ay, pero ya cuando me pueda. A mi pueblo que hay cinco o seis y conmigo siete habitantes. ¿Y dónde está su pueblo? Pues provincia de Zamora. Ah, muy bonito. Es una provincia la única que ha votado al Partido Comunista. Muy bien. ¿Usted a dónde se iría de vacaciones este verano? Yo a Salou. ¿Y cuándo se va? El día 10. Muy bien. ¿Y cómo es que se va a Salou? ¿Por fin a la playa? ¿Le gusta...? Me encanta porque voy casi todos los años allí a Salou. Muy bien. ¿Cuántos años lleva usted yendo allí? Pues allí tenemos un apartamento y nos vamos todos, casi todos los años. Muy bien. ¿Qué va usted con la familia? Sí, con la familia. Muy bien. Yo voy con mi marido. ¿Usted a dónde se va a ir de vacaciones? De vacaciones este año a ningún sitio. ¿Y eso? He estado de vacaciones ya. Ah, ¿y dónde? He estado en Francia, en Lugo y en Gandía. Ah, muy bien. O sea que ya está. Un buen recorrido. Sí, sí, muy bien. ¿Te he disfrutado? Sí, mucho, mucho. ¿Se va a ir usted de vacaciones este verano? No. ¿Y eso por qué? Pues porque no puedo. ¿Por el de económicamente? Se junta todo económicamente y luego pues otro tema de cosas. Ay, pero le gustaría, le gustaría. Otras veces me he ido cuando he podido, no cabe duda. ¿Y a dónde se ha ido otras veces? ¿Qué le gusta más? Bueno, la parte de arriba mejor. El norte, al fresquito, ¿no? Sí. ¿A dónde se va a ir usted de vacaciones? Pues tengo pensado irme a Valencia. Valencia, el sol, la playa. Sí, un poquito. ¿Cuántos años lleva yendo usted allí? Pues es la primera vez que voy. ¿Qué le gusta? ¿Cómo es que ha decidido usted irse a Valencia? Bueno, he visto lo del lago navegable más largo de Europa, que es justo al lado de Valencia. Es un lago, o sea, un lago navegable sumergido. Entonces es bastante interesante y quiero ir a verlo. Hay distintas actividades que organizan allí, ¿no? Para la playa y luego montaña, lo que es el parque que está al lado, que está bastante bien. ¿Se va a ir usted de vacaciones este verano? Sí. ¿A dónde va? A Guardamar. ¿Y eso cómo es que va a ir? Pues vamos a un hostal muy viejo, muy viejo, que es rodeado de casitas de pescadores y está a la orilla del mar. O sea, que le gusta un poquito así la historia y las cosas de antes. Sí. Qué bien allí para aprender un poquito todo. ¿Ha ido más veces? Sí. ¿Y le gusta ir a usted de vacaciones? ¿A quién no le gusta? Después de todo el año es necesario, ¿no? Sí, por lo menos unos días. ¿Y aquí hace mucho calor? Demasiado. Bueno, bueno, estábamos todos deseando que llegara el veranito, ¿eh? Porque la mayoría ya os habéis ido de vacaciones, no habéis perdido el tiempo y hacéis muy bien. Y a otros os queda muy poquito para marcharos, ¿eh? Así que no desesperéis, que no queda nada. Y de aquí a unos días os estáis dando un chapuzón en cualquier playita que os guste. Pero ojo, ¿eh? Cada uno, como siempre, tenéis diferentes gustos, como debe ser. A unos os gusta más el norte que hace fresquito y la montaña y a otros todo lo contrario. Las temperaturas cálidas del sur o la costa valenciana o el extranjero. Así que muy bien, que además el año es muy largo y podemos elegir cualquier mes. Aunque estamos acostumbradísimos a irnos en veranito. Y la verdad, con estos calores es lo mejor. Y así de paso desconectamos. Y los que no os vais a poder ir, pues no pasa nada. No os desaniméis, ¿eh? Que seguro que es por fuerzas mayores. Pero también hay otras alternativas más cercanas, como ir a un río, a un pantano o la piscina. O mil sitios más, que seguro que se os ocurren. Así que disfrutad mucho del veranito. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. ¡Hasta mañana! Hombre, buen día tienes que pasarlo, tú. Yo, por supuesto. Estoy deseando ya. Esto con años, 25 añazos. Mírala, mírala. Estoy muy contenta hoy. Parece que tienes 20. Ay, muchas gracias. O 19. Ay. O 4. Uy, a mí para entrar a todos los sitios me piden el de mí. Que se piensan que soy menor y todo, seguro. Qué cosas tienes, querida amiga. Muchísimas felicidades. Encanto. Un beso. Muchas veces. Mil besos para ti y para todos nuestros oyentes. Natalia por Arganda. En el día de su cumpleaños, Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de la guapa y cumpleañera Natalia Sánchez. Natalia por Arganda, quien sabe, el próximo en responder puede ser usted.